Que el Señor te bendiga ricamente, le saluda Esgin Calderón desde el Ministerio Casa de Oración. Bienvenido a este programa de Griego Coinet, clases de Griego Coinet. En esta oportunidad continuamos con la segunda parte de la propuesta de José Antonio Septién sobre el presente indicativo activo. Estamos viendo el verbo, pero el verbo en el tiempo presente. Obviamente estamos viendo el verbo en el tiempo presente, en el modo indicativo y en la voz activa. Gracias por acompañarme. Antes de iniciar con esta segunda parte, pues como de costumbre quiero invitarlo para que visite las páginas de su servidor donde hemos resumido todos los videos que venimos grabando en YouTube. Tenemos dos páginas en internet donde usted puede ingresar y explorar y aprender. También tenemos en Facebook el grupo de teología y hermenéutica bíblica con énfasis en gramática griega. Este grupo lo hicimos pensando en líderes cristianos que necesitan formación y que a veces les cuesta conseguir esa información. A través de este grupo usted puede participar, ya sea aprendiendo, o también puede ser que en este grupo usted participe si usted es teólogo y tiene conocimientos en alguna rama de la teología bíblica. Lo insto para que también me acompañe. ¿Cómo utilizar estos recursos? La forma más fácil, la que yo conozco más sencilla, es que en Google escriba mi nombre y ahí aparece el canal de YouTube para ingresar, aparece las dos páginas que le acabo de mencionar, aparece Facebook para que usted también sea parte de esta campaña donde es necesario formar a los líderes cristianos. Hoy, un aporte del griego, un poquitito aporte, los que están interesados en aprender a traducir el Nuevo Testamento griego, pues aquí les damos los aportes más importantes de los libros que tenemos en nuestras librerías. Nos gustaría pues estar exponiendo todo a la vez, pero en realidad el tiempo no nos alcanza. Luego tenemos el diccionario escabadigital.com, que es un diccionario digital, contiene todas las palabras del Nuevo Testamento. También tiene no solamente las palabras, sino que también tiene la categoría gramatical de cada palabra y la situación gramatical de cada palabra, los accidentes gramaticales de cada palabra. Tiene también el paradigma de cada palabra, le va a decir, y le va a decir la concordancia, todos los textos bíblicos del Nuevo Testamento, donde aparece la palabra que usted está estudiando. Sin más preámbulo, pues comencemos con el curso de griego. Recordarles también, bueno, esta es la dirección escabadigital.com, por aquellos que quieran suscribirse, ayuda a la evangelización, comparte el video también. No es casualidad que tal vez algún hermano quiera comenzar, porque Dios quiere que comience a indagar sobre el griego y vea que no es tan complicado. Y también no se le olvide suscribirse a mi canal de YouTube, que es muy importante para mí. Bien, antes de iniciar con esta segunda parte, también quiero hablarles sobre las categorías gramaticales, cómo lo hago en estos programas para que usted se ubique. Tenemos la oración gramatical formada por partes variables y por partes invariables. Las partes variables son las partes que cambian, que varían, ya sea por el género, por el número, por el caso. Y las partes invariables son las que se mantienen, no varían en ningún caso. La palabra se mantiene, un adverbio, una preposición, una conjunción, una interjección, eso no varía. Por ejemplo, aquí el adverbio, el adverbio velozmente, ese en la oración siempre va a ser velozmente. No va a cambiar, no tiene número, no tiene caso, no tiene género. Igualmente la preposición, Lucía viene con, ese con, que es una preposición, no tiene género, número, caso. Las conjunciones, trajo mangos y fresas, pero, esa conjunción, ese pero, no tiene ni género, ni número, ni caso. La interjección, eso no tiene tampoco, es decir, no varían, son invariables. Mientras que los sustantivos sí varían. Juan tiene un perro, Juan, Juana, perro, perra, perros, perras, varían. Los pronombres también varían. Vino Ana, ella, se ve bien, ella, él, este, ellas, varía. El adjetivo varía, también, niño, bueno, bueno, buena, buenos, buenas. El artículo varía, la, regla, la, las, el, los, etcétera, así varían. Y el verbo, que es lo que estamos viendo, también varía. Ella corre, ¿verdad? Yo conozco, este, tú conoces, él conoce, nosotros conocemos, conocéis, conocen, corre, corren, corréis. Es decir, el verbo varía, varía mucho dependiendo de la persona, dependiendo del género, dependiendo del número. Bien, eso es muy importante saberlo sobre la oración. Y vamos a entrar, entonces, a ver lo que nos dice, este, José Antonio Septién. No sin antes invitarlo para que compre el libro. Los libros que estamos mencionando en estos programas es con el objetivo de que usted vea lo fácil que son, lo sencillo que son. Y también para que usted pueda adquirirlo. Digamos, son personas creyentes que han hecho un esfuerzo por escribir un libro, que se han quemado las pestañas para escribir un libro. Y también personas que han recibido un llamado de Dios, un llamado para formar a la iglesia. Lo más triste sería que nosotros no compráramos los libros. Si no tenemos mucho dinero, pues hagamos el ahorro y nos compramos los libros. Dios nos da la posibilidad y la probabilidad de comprar esos libros. Como usted verá, lo tengo arriba en la biblioteca. Este, es un libro que me ayuda bastante. Entonces, yo creo que son los libros que vamos recomendando para que usted vaya a la librería, busque el libro de José Antonio Septién, del griego, y lo tenga en su biblioteca. Entonces, este es el objetivo de acá. No es lo mismo acá, estamos omitiendo todos los ejercicios que vienen en el libro, que son lindísimos, son maravillosos, ¿verdad? Entonces, yo lo he visto para que compre estos libros. Hemos hablado de este, hemos hablado de los libros de Irene Fulkes, también, y el libro de Guillermo Davies, ¿verdad? Todo de gramática griega, para que usted comience a usarlos. También Dana y Mante tienen otro libro. Y hay otros autores que a veces mencionamos y que vamos a seguir mencionando. Libros buenos para que usted se forme. Bien, con esa actitud, más no son comerciales, como mucha gente cree. No, estos no son comerciales. Estamos hablando de temas que edifican a los líderes cristianos. Y comprar libros, visitar páginas, inscribirse en el diccionario, es más que un comercial. Es porque necesitamos formarnos, necesitamos un cuerpo de cristianos bien formados. Mientras usted más se forme, de acuerdo a sus posibilidades económicas, más bendecida será la iglesia y menos disparates diremos. Bien, aquí nos habla de, estamos hablando del verbo, el presente histórico, el habitual, el nómico y el de anticipación. Está hablando de, está hablando del presente histórico, el presente habitual y el presente anticipación en el verbo. Dice que es posible establecer distinciones secundarias del presente. Por ejemplo, el histórico, el habitual y el anticipación. El presente histórico, es este primero, se aplica a ciertas narraciones orales o escritas para referirse a sucesos que ocurrieron cronológicamente en el pasado. Jesús toma su cruz, se encamina a su muerte, extendiendo la mano, le tocó y le dice. ¿Verdad? Entonces, aquí hay un presente histórico, toma su cruz, se encamina, le tocó, le dice. Ahora, hay un presente habitual, alude a hechos verdaderos de siempre, anteriores a posteriores a la hora del hablante, para los que se utilizan las formas del presente, todo el que repudia a su mujer, el viento sopla donde quiere, eso es un presente habitual. El presente anticipación, que se utiliza para señalar hechos no ocurridos todavía, pero que van a ocurrir en el futuro. El año que viene, me jubilo, me jubilo, ¿verdad? Es un presente, es un presente, porque jubilo, yo jubilo, tú jubilas, me jubilo, que es un medio, ¿verdad? Ahora, pero dice que el año que viene se jubila, es un presente, pero de anticipación, porque aunque está en presente, está hablando de algo que va a ocurrir en el futuro. El mes que viene, empieza la primavera, yo empiezo, tú empiezas, él empieza. El verbo está en presente, pero está hablando de algo que va a ocurrir el otro año, es decir, al futuro. Ese es el presente de anticipación. Este, el histórico, ya lo vimos, Jesús toma su cruz y se encamina, este, a su muerte, aunque el verbo toma, está en presente, pero es un presente histórico. Dice, como dice aquí, ¿verdad? Aplica ciertas narraciones horarios escritas, sucesos que ocurrieron en el pasado. Ya ocurrieron en el pasado, pero se presentan en presente. Jesús toma, yo tomo, tú tomas, él toma. Pero está hablando de algo que ya ocurrió, es histórico, es pasado. Entonces, Jesús toma su cruz y se encamina a su muerte, está hablando de algo que pasó, usando un verbo presente. Por eso se dice presente histórico. El presente habitual, el normal, alude a hechos, verdades de siempre, anteriores o posteriores, puede ser presente, pasado. Todo el que repudia a su mujer, si alguien repudia, si el viento sopla donde quiere, está hablando de un presente habitual. ¿Qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo? El viento sopla donde quiere, el carro corre, etc. Bien, raíz 4, 6. La raíz o el tema verbal y las desinencias. El verbo griego está formado de tres partes. El aumento son tres partes del verbo. Ya las vamos a ver. La raíz o el tema verbal y las desinencias o las terminaciones. Esta raíz también, algunos le llaman morfema, tema primitivo. Bueno, usted lo encuentra de muchas maneras en muchos libros y en muchos autores. Lo correcto podría ser raíz, que es el que yo encuentro en muchas partes, porque por ahí vi que a un verbo no se le dice morfema a la raíz, que ese morfema está exclusivamente dedicado a los sustantivos. Pero, algunos lo utilizan, entonces tal vez no le ponen mente a eso. Pero, entonces, llamémosle raíz o tema verbal. Desinencia o la terminación. Aprendamos que la palabra desinencia es la terminación, ¿verdad? El aumento es una palabrita que se le agrega por ahí. Ya vamos a verlas. En esta lección hablaremos de la raíz. La raíz y las desinencias. En la lección 10 nos referiremos al aumento. Bien, la raíz o el tema verbal. La raíz o tema verbal. Es la parte del verbo que lleva su significado básico. Es la base a partir de la cual se forman todos los tiempos. Permanece invariable. Durante toda la conjugación no varía. Las desinencias. Las desinencias son sufijos. Recordemos que los sufijos son los que están al final. Y los prefijos los que están al inicio. Entonces, son sufijos al final que se añaden a la raíz. Las desinencias contienen información que nos permite identificar. Por ejemplo, nos ayuda a ver en qué tiempo está. Si en presente, en pasado, futuro. El modo, si es indicativo, si es subjuntivo, si es imperativo. El número nos dice también. Es decir, si es singular o si es plural. La persona, si es primera singular, primera plural. Segunda singular, segunda plural. Tercera singular, tercera. Aquí vean la palabra en español. El verbo escuchar. Escucho. Escucho. Y le pongo a escuchas. Entonces, le escribo la a escucha. Esto es la primera, la segunda y la tercera singular. Entonces, si yo le veo escuchas. Me está diciendo escuchas. Que está, en primer lugar, en segunda persona singular. Si le agrego a is. Es segunda persona plural. Estos son los plurales. Estos son los singulares. Vean las diferencias. Como van cambiando. Las desinencias. Las desinencias del verbo. Yo escucho. Tú escuchas. Él escucha. Nosotros escuchamos. Vosotros escucháis. Y ellos escuchan. Vean cómo cambia. ¿Verdad? Esa es la raíz. Y estas son las desinencias. La raíz. O tema verbal. Escuch. ¿Verdad? Escuch. Aquí se vincó una C. Escuche esto. Permanece invariable. Vea que, digamos, en el transcurso de las conjugaciones, no cambia. Lo que cambia es la desinencia. Mientras que las desinencias o, as, a, etc. Cambian para indicar quién, cómo, cuándo y de qué manera se realiza la acción de escuchar. Lo mismo ocurre en el verbo griego. Hay un grupo de verbos griegos muy numerosos, cuya desinencia en la primera persona del singular es esta. Es una omega. Entonces, al final termina con omega. Eso, un grupo grande, ¿verdad? Porque hay otro grupo que termina de otra manera. Pero este es el grupo, tal vez, más grande. Por ejemplo, pisteuo. Pisteu. O. Ve, la omega aquí al final. Pisteu. Este va a ser la raíz. Y esta omega es la desinencia. Y ahí va a ir cambiando. Aquí hay otra. Bueno, pisteu es creo. ¿Verdad? Yo creo. Hay otra. Acu y viene la O, la omega, ¿verdad? Es que se le O. Acu y se le agrega la O. Es yo escucho. Yo escucho. Yo oigo. Pisteu es yo creo. Este, la raíz verbal se encuentra al separar la omega del resto de la palabra. Pisteu, O. Ve. Esta es la raíz y esta es la desinencia. Acu, O. Ve. Esta es la raíz y esta es la desinencia. En los diccionarios o lexicones griegos, las entradas de los verbos van siempre en presente, primera persona singular del indicativo. Es decir, en el diccionario va pisteuo. Que se traduce yo creo. En español nosotros no usamos el, este verbo está. Bueno, primero está en presente. ¿Cierto? Está en el modo indicativo. En el modo real. Y está en la voz activa. En el diccionario este, en presente indicativo activo, primera singular, porque es la primera, ¿verdad? Es singular. Es como decir esta. Es primera singular. Este, así se busca en el diccionario griego las palabras. Nosotros no, nosotros no buscamos por yo creo. En el diccionario está por el infinitivo. Nosotros buscamos por el infinitivo, creer. Ve. Por el modo infinitivo, modo infinitivo. Así buscamos nosotros las palabras en español. En griego no. Se buscan por primera, presente indicativo activo, primera singular. Pero emplean el infinitivo para su traducción, ¿verdad? Como yo les digo, ponemos aquí el verbo, este es el verbo creer. Pero no se traduce así, ¿verdad? Pisteúo es, uno dice creer para ubicarse, pero es creo en la traducción correcta. Bien, la conjugación. La conjugación, este, nuestro español, así como el griego y el latín, tienen dos tipos de palabras. Las invariables y las flexivas. Es decir, hay dos tipos de palabras. Las, lo vimos al principio del programa de hoy, ¿verdad? Las variables y las invariables. Es lo mismo, las invariables y las flexivas. Ya eso lo sabemos porque lo vimos en el cuadro inicial. Las invariables, que no varían, ¿verdad? Son las palabras que solo admiten una forma sin sufrir alteraciones o variables. A este grupo pertenecen preposiciones, recuerden que lo vimos, conjunciones, adverbios y otros vocablos. Recuerden, este, esos son, por ejemplo, que, oti, is, ¿verdad? Esos son ejemplos de las, las invariables. Las palabras invariables. Las flexivas o variables, que lo vimos al principio en el cuadro, son las palabras que aceptan distintas formas. Se le llama flexión, por ejemplo, acu, acuomen, ceos, que es un sustantivo, ceu, ¿verdad? Aquí cambian por género, número y caso. En el caso de los verbos, cambian por las personas, primera, segunda, tercera, por el número, etc. Bien, las flexiones o las variables son las alteraciones que experimentan ciertas palabras. El verbo, el sustantivo, el adjetivo, el pronóstico, como lo vimos al principio. Con el cambio de las desinencias. En el caso de los verbos, la flexión, ese cambio, se le va a llamar conjugación. Entonces, uno le dice, conjugue ese verbo. No decimos conjugue el sustantivo. Decimos conjugue el verbo. Cuando se trata de los sustantivos, adjetivos, por ejemplo, se denomina declinación. Entonces, cuando es, decline, por ejemplo, el sustantivo ceos, el sustantivo dios. Declínelo. En el caso de los verbos, decimos, no declínelo. Nosotros decimos, conjuguelo. Conjugar un verbo es enumerar todas sus formas. Es decir, tiempo, modo, voz, persona, singular, etc. Cada conjugación posee un paradigma. Cada conjugación posee un paradigma o un modelo específico. Los paradigmas, el paradigma del verbo amar. Yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, vosotros amáis, ellos aman. El infinitivo, amar. El futuro, yo amaré, tú amarás, él amará. Nosotros amaremos, vosotros amaré, ellos aman. Vean, todo eso es parte de la conjugación verbal. Y es el paradigma del verbo amar en presente. Por ejemplo, en, en la voz activa. O yo le puedo decir presente el verbo amar en el paradigma del verbo amar en futuro. Y así sucesivamente. Este, un paradigma es un, este, digamos así, es un arquetipo. Entonces, yo lo uso también con los sustantivos. Bien, conjugación del verbo español y griego en presente indicativo. Nosotros estamos viendo el presente. Ya todos entienden que es el presente, ¿verdad? Presente, yo amo, tú amas, él ama, etc. En futuro, yo amaré, tú amarás, él amará, etc. En, en pasado, yo amé, tú amaste, él amó, etc. Que nosotros, que en griego la vamos a llamar el auristo. Bien, conjugación del verbo español en presente indicativo. El término paradigma se deriva del vocablo, del vocablo griego paradigma. ¿Qué significa modelo? Vean, es un modelo, un arquetipo. Un paradigma es la secuencia regular ordenada de silencios en singular y plural para cada tiempo, modo, número y persona en verbo. La palabra paradigma no se destina solo para esto. Se usa mucho en muchos casos, ¿verdad? No solo en la parte gramatical. A continuación se muestra el paradigma de conjugación del verbo desatar en presente indicativo. Bueno, el verbo desatar. Veamos una partecita del paradigma. Por ejemplo, esto es un paradigma, nada más, del verbo desatar. Está en presente porque vamos a hablar de hoy. Y el modo indicativo que estamos, vamos a hablar de algo real, algo que está ocurriendo en este momento. Entonces, yo desato, tú desatas, él desata, nosotros desatamos, vosotros desatáis, ellos desatan. Este es el paradigma del verbo desatar con las conjugaciones o las declinaciones. Vea cómo van cambiando. En primera está el singular y el plural. La primera persona singular, yo desato. La primera persona plural, nosotros desatamos. Aquí es cuando es una persona y aquí es cuando es más de dos personas. Pero es la primera persona singular o plural. Segunda singular, tú desatas. Pero cuando no es tú, si no es un montón, vosotros desatáis. Vea, es la segunda singular y plural. La tercera singular, él desata o ella desata. Es una persona, es ella desata. Pero si son varias las que desatan, ellas desatan. Esa es tercera plural. Con el verbo griego ocurre una situación idéntica como podremos ver en la sección que sigue. La raíz verbal permanece estable como desata. Vea, aparece en todos. Solo va a cambiar la declinación. Y las desinencias cambian para indicar persona, número, tiempo, modo en que se realiza la acción. Conjugación, conjugación del verbo griego en presente de indicativo. Ahora viene el verbo griego, ya no en español. A continuación presentamos la fórmula de conjugación del presente indicativo, presente indicativo. Pero lo vamos a ver en, recuerde que estamos hablando del presente en el modo indicativo. La ilustraremos con el verbo luo, que se va a traducir desato. Luo, yo desato. Las desinencias, que son las finales, son las mismas para todos los verbos en presente indicativo. Voz activa. Cuya primera persona singular denominativo termina en omega. Cuando la primera persona termina en omega, entonces se usa esto. Lu, que va a ser la raíz. Y le agregamos, o, yo desato. Luis, tú desatas. Luis, él desata. Ahora veámoslo en plural. Si en singular era, yo desato. Pero cuando somos varios, nosotros desatamos. Termina en omen. Lomen. Si en singular es, tú desatas. Termina en is. Luis. Pero si son, si ese tú son un montón, vosotros. Luete. Vosotros desatáis. En singular, este, él desata. De quien estamos hablando. Él desata. Es lui. ¿Verdad? Lu e i. Pero si no es él, sino que son varios los que desatan. Entonces sería lucin. Este. Ellos desatan. ¿Ven? Es igual que la anterior, la de español. Entonces, la tenemos así. Vea el paradigma. Este, primera persona. Lu o. Que es el lu más omega. ¿Verdad? Voy a señalar donde estamos agregando. Este, la declinación. La desinencia. Y lo demás permanece igual. Lu, 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 todo. ¿Verdad? Nada más le voy agregando. O. Que son estas terminaciones. Yo desato. Yo desato cuando soy yo. Pero si no soy yo solo. Si somos un montón. Entonces, nosotros desatamos. Lu o men. Eso sería la primera persona. En singular y en plural. Si yo le digo. Tú desatas. Luis. Tú desatas. Pero si no eres solamente uno. Sino que ustedes son varios. Entonces yo digo. Vosotros desatáis. Luete. Vosotros desatáis. Entonces se usa luete. Si yo digo. Él desata. Yo utilizo. La tercera en singular. Luis. Él desata. Pero si son. Ellos. Si son varios. Si no es uno. Si no varios. Entonces ellos desatan. Sería lucir. Ellos desatan. Utilizo esta forma. Lucir. O lucir. Esta ni es movible. A veces cambia. A veces está. A veces no está. Bien. Vamos con este otro. Dice. Casi todos los verbos griegos. Forman. El presente indicativo. En la voz activa. ¿Verdad? Porque también hay que ver. Ahí. Es muy diferente. El presente indicativo. En la voz activa. En la voz media. Y en la voz pasiva. De acuerdo con este modelo. O paradigma. A veces se le llama. Presente en o. ¿Verdad? En omega. El nuevo testamento griego. Tiene cientos de verbos. Y solo algunos de ellos. Presentan un modelo de conjugación distinta. Casi todos son. Utilizan este sistema. Por ejemplo. El sistema de los verbos. Llamados mi. Los cuales estudiaremos más adelante. Eso ya. Se conjuga un poquito diferente. La animo biblia. Vamos a ver. Hablar de la animo biblia. ¿Verdad? Que fue esta. Que yo les mencioné aquí. ¿Verdad? Esta. Esta animo biblia. Que a veces aparece. Y a veces no aparece. Es el animo biblia. Porque a veces está. Y a veces no está. Este. La animo biblia. Que aparece al final. De la tercera persona plural. La tercera persona plural. Es esta. ¿Verdad? Tercera persona plural. Esta animo biblia. Estamos hablando. Esta animo biblia. Dice. Del presente indicativo. Que está entre corchetes. No pertenece a la desinencia. Sino que es una consonante. Que suele añadirse a esa forma verbal. Cuando la palabra que le sigue. Comienza en vocal. Entonces. Si la palabra que sigue. Está en vocal. Se le agrega. Y cuando no. Se le quita. Este. Este. Suele. Vamos a ver. Va. A seguir. A seguir. A algún signo de puntuación. Con vocal. Va a seguir. A algún signo de puntuación. O está al final. De una oración. Digamos. Si está al final. De una oración. También va a ir. A esta consonante. Se le llama. Ni movible. Ni. Porque es la letra ni. ¿Verdad? En griego. De esta manera. Blepusin. Apostolus. ¿Lo ves? Aquí está la animo biblia. ¿Por qué? En este caso. Porque la palabra que sigue. Comienza en vocal. Entonces. Para que no quede. La. 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 Con la. Con la. Con la alfa. Se le pone. La animo biblia. Entonces. Cuando la siguiente. Comienza. En. En. En eso. En ocasiones. Añade. La animo biblia. Antes. De una palabra. Que comienza. Con consonante. De esta manera. Es correcto. Escribir. Lambanusin. Lambanusin. Vea que aquí. Se le escribió. Porque a veces. Cuando le da la gana. Esta comienza. En. Consonante. Se le agrega la ni. O bien. Puede escribir. Lambanusin. Dulus. ¿Verdad? Así. Sin animo biblia. No debe pensarse. Que la animo biblia. Debe colocarse. Al final. De toda forma verbal. Que termina en vocal. O cuando la palabra. Que le sigue. Comienza en una vocal. Eso ocurre. Solamente. En unos cuantos casos. Que deben aprenderse. Por observación. Como nosotros. Estamos. Traduciendo. Eso. No nos interesa. No estamos escribiendo griego. Lo que estamos haciendo. Es traduciendo. Como traducimos. Entonces. No. Nos interesa mucho. Nada más. Que a veces. Lo vamos a encontrar. Con animo biblia. Y a veces. La encontramos. Silani. Conjuguemos. El verbo lego. Bueno. Lego. Se le agregaban. Estas terminaciones. O. Is. I. Se deja. Le. Que es la raíz. ¿Verdad? Y se le agrega. Omen. Ete. Usi. O usi. ¿Verdad? Y ahí. Le. Más eso. Va haciendo el verbo. Le. Yo hablo. Yo hablo. ¿Verdad? O yo digo. Eso es. Cuando yo soy uno solo. Yo digo. Pero si somos varios los que decimos. Está en plural. Nosotros decimos. Nosotros hablamos. Cuando yo digo. Tú dices. O tú hablas. Hablemos. Usemos. La palabra que aquí ellos mencionan. Hablas. Tú hablas. Si eres uno. Pero si usted. Si ustedes son varios. Si son dos. Yo digo. Vosotros habláis. ¿Verdad? Le agrego. Ete. Para decir. Léyete. Que vosotros habláis. Vamos al tercero. Si yo le digo. Él habla. Estamos hablando usted. Yo de él. Él habla. O ella habla. Nada más le agrego. I. Leye. Pero si esos que hablan. Son varios. Entonces yo digo. Ellos hablan. O ellas hablan. Entonces le agrego. Legusi. Y ahí dice. Hablan. Ellas. O ellos. Hablan. Para llegar a ser un lector. Competente del griego bíblico. Dice. Septién. Es esencial que el alumno. Aprenda. Las desinencias. De las formas verbales. Más comunes. Y pueda preguntarse. Cada vez que vea un verbo. Y. O un sustantivo. Pronombre. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la desinencia? Digamos. La raíz. El tema que no varía. La desinencia. La que varía. Una vez que este proceso. Llega a ser automático. Con la práctica. Usted podrá leer el griego. Con destreza. Aprende de memoria. Las desinencias. Del presente indicativo. Voz activa. ¿Verdad? Porque en la voz pasiva. Son otros. En la voz media. Son otros. Escríbalas repetidamente. Hasta que puedas recordarlas. Con facilidad. Yo siento que. Mientras más practiquemos traduciendo. Más las vamos a ir aprendiendo. Entonces. Es mejor. Conocer la teoría. Y. Practiquemos traduciendo. Por ahí. Tenemos el curso de. Análisis gramatical. De algunos versículos. Métase en cada uno de esos versículos. Y comience a hacer su análisis. Respectivo. Comience a hacer su análisis. De las palabras. Recordarles que los más. Más. Los últimos. Son los que tienen mayores. Elementos. De conocimiento. Bueno. Hablemos del presente continuo. ¿Verdad? El presente continuo. Una traducción más precisa. Del presente. Que destaca el aspecto. Durativo. De la acción. Es la forma conocida. Como presente continuo. No tenemos una forma griega. Que lo especifique. Pero podemos traducir. Al español. El presente indicativo. En voz activa. De dos maneras. Como presente simple. O como presente continuo. ¿Verdad? Cualquiera de los dos. De hecho. Ustedes recuerdan. Lo que vimos de. Guillermo Davies. Él dice. Por ejemplo. Yo digo. O estoy diciendo. Yo digo. O. Ahí sería simple. O estoy diciendo. Yo canto. O estoy cantando. Es decir. De las dos maneras. Usted puede traducirlo. De cualquiera de las dos maneras. Si yo uso. Yo uso. El simple. Este. Presente simple. Lu. Yo desato. Bueno. Pero. Si yo quiero. Lo traduzco. También. Yo estoy desatando. Ginosco. Conozco. Yo conozco. En presente simple. O estoy conociendo. Piste hubo. O pistebo. Yo creo. O yo estoy creyendo. Y usted puede usarlo. Cualquiera de las dos. La idea básica del presente. Es la acción. En plena realización. Según dicen algunos. Esta era la forma más correcta. De traducir el presente. Como presente continuo. Pero. Eso es lo que dicen. El presente continuo. Permite destacar. El aspecto de la oración. En plena realización. En plena acción. Vamos a un poquitito. Al uso del pronombre. El uso del pronombre. Que. Bueno. Ya lo vamos a ver. Los verbos griegos. Son muy compactos. Y con gran economía. Comunican una cantidad considerable. De información. En español. Le citamos dos. O tres palabras. Para comunicar la idea. De una determinada acción. Nosotros decimos. Ella. Está. Desatando. ¿Verdad? Vean. Tres palabras. Para transmitir. Esta idea. De la acción. En español. Usamos. Un pronombre personal. ¿Verdad? El pronombre personal. Que es ella. Usamos un verbo auxiliar. Está. Ella. Está. Y usamos el verbo. Desatando. ¿Verdad? Desatando. Es un gerundio. ¿Verdad? En infinitivo. El gerundio es parte. En infinitivo. Desatando. Ella. Está. Desatando. Hay un verbo auxiliar. Auxiliar. De desatando. ¿Verdad? Entonces. Vea todo lo que. Lo que dijimos. ¿Verdad? En griego. Podemos expresar. Todo esto. Sencillamente. Con Luis. Nada más. Aquí dice. Ella. Está. Desatando. ¿Por qué? Bueno. Porque Luis. ¿Verdad? Primero. Esta es la terminación. EI. Es. Tercera persona singular. Significa. Ella. 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 Luis. Ella. Desata. Así. En. Presente simple. Ahí dice. Desata. ¿Quién desata? Bueno. Ella. O él. Cualquiera de los dos. ¿Verdad? En español. Ya lo estamos definiendo. Aquí. ¿Verdad? Aquí. Estamos diciendo. Ella o él. Habría que ver el contexto. Si se está hablando. De Juana. O de Juan. Desata. Si lo ponemos. En presente continuo. Es. Ella. Está. Desatando. En presente continuo. ¿Verdad? Bien. Para que lo veamos. Espero que lo hayan entendido. Vamos al. Cuatro. Ocho. Dos. Seis. Dos. Está bien. Dice que. En español. Es muy común decir. O escribir. Yo hablo. Tú escribes. Ellos fueron. Sana. Escribimos a veces un pronombre delante del verbo. Delante del verbo escribir. Por lo general. Los verbos griegos no van acompañados del pronombre personal. El pronombre se sobreentiende. En la forma. Por ejemplo. Acubo. Que significa. Escucho. Es lo mismo que decir. Yo escucho. ¿Verdad? Sin embargo. Cuando el verbo griego. Va acompañado del pronombre. Que a su vez. Es el sujeto de la acción. Se debe al deseo del escritor. Por subrayar. Enfáticamente. Quien es. El que realiza la acción. Que el verbo describe. Hay un énfasis. En el pronombre personal. Por ejemplo. La mayoría de casos. Yo encuentro. Acubo. Sin esto. Sin ego. Ego es el primero. La primera persona. ¿Verdad? Yo. Que viene toda una conjugación de ego. Digamos. Una declinación. Acubo. Escucho. Yo escucho. Pero el énfasis está en la palabra. Escuchar. Pero cuando el autor sagrado. Escribe. Ego. Acubo. Es porque él quiere que. Se enfatice. En quien está escribiendo. Yo. Escucho. Eso es lo que nos dice Septiembre. Ego del ego. Aquí. Aquí. Aquí viene. Ego. Lego. Es lo mismo. Nada más que viene separado. Por una. Preposición. Esta preposición es. Más. Que es. Pospositiva. Es decir. Viene ahí. Pero se traduce al principio. Más. Yo. Digo. Más. Yo. Estoy diciendo. Hay un énfasis. Si viene ego. Es porque el autor quiere un énfasis en. En. El. En el. En el pronombre. Utus. Acui. ¿Verdad? Que sería. Este. Escucha. Este hombre. Verdad. Utus. Acui. Este. Escucha. También. Es el énfasis ahí. Los vocablos. Ego. Utus. Son pronombres. El primero es. Personal. Este es personal. Ego. Los. Los tres personales son. Ego. Este. Su. Y aftos. Que cada uno de esos tiene. Su respectivo paradigma. Digámoslo así. Su respectivo modelo. El segundo. Es un pronombre. Demostrativo. Utus. Que también tiene. Todo un paradigma. O todo un modelo. De declinaciones. Después. En lecciones posteriores. Dice. Los estudiaremos. En. Las clases de. Análisis gramatical. Los sí. Los estamos presentando. Memorice. El vocabulario. El vocabulario. Es parte integral. Del aprendizaje. Del nuevo testamento griego. Si el alumno. No posee suficiente vocabulario. Y su interés en el griego. Disminuye lentamente. Al poco tiempo. Muere. La mayoría de los alumnos. Se dan la tarea. De aprender el nuevo testamento griego. No tienen éxito. Debido a la insuficiencia. Del vocabulario. Para leerlo a simple vista. Mientras menos pueden leer. Más incompetentes. Se siente. Esta sensación. De no a la talla. Lo arrastra. Del entusiasmo inicial. A una pendiente. De desánimo. De desánimo. Desánimo. Y frustración. Finalmente. Lo abandonará. Por eso aquí. Termino ya con esto. Con el vocabulario. Vamos a leer aquí. Por otra parte. Su deseo es leer el nuevo testamento en griego. Mientras más abundante sea este. Más rápido. Excesamente podrá leer la meta. El principio de manejar el vocabulario básico. A medida que leemos el nuevo testamento. Seguirá avanzando. Se logrará manejar un vocabulario más extenso. Esto llevará a alumnos a un rápido aprendizaje. Bueno. Aprendas el vocabulario. Aquí vienen algunas palabrillas. Que son iniciales. Agorazo. Que es comprar. Acuo. Que es escuchar. Arti. Un adverbio. Ahora. Blepo. Mirar. Ginosco. Conocer. Grafo. Escribir. Dokimazo. Poner a prueba. Dio. Dos. Ego. Es primera persona. Verdad. Un pronombre personal. Ego. Tener. Celo. Desear. Que. Y también. Cleo. Llorar. Coluo. Impedir. Estorbar. Lambano. Tomás. Lego. Decir. Este. Lío. Desatar. Romper. Destruir. U. 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 No. También. Tal vez falta otro. Hay un montón de. De no. Pistebu. Creer. Polakis. Es un adverbio. A menudo. Salevo. Sacudir. Sfrayizo. Sellar. Apréndase ese vocabulario. Y. Pero también. De camino. Nos vamos a ir aprendiendo. Mucho vocabulario. Y eso es muy importante. Si estamos. Haciendo. Análisis. Gramaticales. Que el Señor me lo bendiga. Ricamente. Y nos vemos. En el próximo programa.